Buenos días, amanecemos en Delta Medio, zona fluvial del municipio de Tucupita, donde las lluvias han venido incrementando la crecida del río Orinoco. Esta crecida del Orinoco en el delta sin precedente ha afectado a 4.600 personas, de las cuales 600 están damnificadas. El gobierno regional informó que los sectores afectados son las zonas fluviales de los municipios Tucupita, Casacoima y Antonio Díaz. Los damnificados serán reubicados en zonas seguras y en asambleas de ciudadanos buscarán acuerdos para construirles nuevas viviendas en terrenos aptos. Retornamos a los estudios de Noticiero Venevisión. Ángel Marcano, Tucupita TV.